El Fume de Su Almohada Qué suerte la tuya, que puedas tenerla a tus pies Sintiendo en tu boca sus besos que saben a mi Mirando cómo le abre este amor, el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quiera en el aire Qué como tú, que día a día puedes tenerla Qué como tú, que solo entre tus brazos se duerme Qué como tú, que tarde a tarde esperas que llegue Qué como tú, que con ternura cura sus tiebres Qué como tú Eso, eso, a vacilar, a vacilar Es la primera evolución viejito Claro que sí Cantaré con sentimiento nomás Esas noches de locura, cura sus frotas su piel Y entre sus brazos las horas no pasan, lo sé Mirando cómo le abre este amor, el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quiera en el aire Qué como tú, que día a día puedes tenerla Qué como tú, que solo entre tus brazos se duerme Qué como tú, que tarde a tarde esperas que llegue Qué como tú, que con ternura cura sus tiebres Qué como tú Te felicito por tenerla, sé que tienes su cuerpo Pero su corazón me pertenece Qué como tú, que día a día puedes tenerla Qué como tú, que solo entre tus brazos se duerme Qué como tú, que tarde a tarde esperas que llegue Qué como tú, que con ternura cura sus tiebres ¿Quién como tú? Y que llore lágrimas Esa guitarra viejito Llega el sentimiento Cantando historias ¿Quién como tú? Llega el sentimiento Llega el sentimiento Llega el sentimiento